Marta Soto es editora de Investigación para el Tiempo. Te había dejado esta pregunta sobre tu análisis vinculado a los indecisos. ¿Cuán importante fue en esta elección y cuán determinante es en la presidencial? Pues mira, te voy a dar un dato que te va a dar una visión de qué es lo que va a pasar en las presidenciales. El censo electoral, es decir, del total de 50 millones y pico de colombianos que hay, hay aptos para votar 38 millones 819 mil. Y en estas elecciones tan solo votaron por las consultas interpartidistas cerca de 11 millones 688 mil. Es decir que están por conquistar muchísimos colombianos. Hay un alto abstencionismo que es muy usual, digamos, en este tipo de países, que aunque tienen una democracia sana, hay mucha gente escéptica, pero cuando se presentan las presidenciales sale muchísima más gente a votar. Es decir, el trabajo que tienen todos los candidatos por conquistar a esos indecisos puede fácilmente inclinar la balanza para cualquiera de los lados. Pero te pregunto algo. Por ejemplo, en Venezuela las elecciones parlamentarias, las locales, suelen tener muy poca participación. Una distinta a las presidenciales. En Colombia pasa lo mismo. Y si nos puedes decir, si suele ocurrir que haya 11 millones de personas votando o en otros momentos electorales han tenido más interés. Yo creo que estamos viviendo un proceso particular, en donde mera vez la izquierda, en un país que ha sido en los últimos años de tradición de derecha, se acerca y eso inquieta a muchos sectores. Entonces yo creo que esto va a ser que los simpatizantes de la izquierda quieran afianzar esa ventaja que están tomando en número de votos, pero que la derecha quiera reconquistar ese terreno que está perdiendo. Y te quiero decir que una de las grandes sorpresas de esta contienda electoral del pasado domingo es que las maquinarias tradicionales, esas que creíamos que estaban muertas y pasadas de moda, el trapo rojo y el trapo azul del Partido Conservador y Liberal, pues estuvieron en su esplendor, están más vivas que nunca. Y esas van a contar a la hora de decidir si Colombia gira a la izquierda o permanece en la derecha. Hay muchos quienes están demasiado confiados en que Petro alcanzó su límite, bueno, si lo comparan con su participación en otros momentos electorales, o ese límite es de cemento o él lo puede romper. Es muy interesante porque he escuchado a una analista decir eso. Desde hace rato, incluso desde las pasadas elecciones, no sale de esos 4.500.000, 600.000, 700.000 votos. Algunos dicen que tiene un techo de cemento de concreto y no un techo de cristal que le permita crecer. Y creo que por los mensajes que lanzó después de que salió a reclamar el triunfo, él mismo lo reconoce porque dijo, necesitamos, si llegamos a la presidencia, una coalición y la vamos a empezar a buscar. Él sabe que necesita ayuda para romper ese techo, por lo menos para abrir una ventana por otro lado. Marta, de los candidatos ahora, de FICO, de Sergio Fajardo, el propio Petro, las ideas más contundentes contra el régimen de Maduro, porque yo sé que Petro hasta se ha atrevido a decir. En una entrevista ahora reciente con la W, creo que dijo que en Venezuela no había libertad o algo similar. Pero, ¿quién ha sido el más contundente contra el régimen de Nicolás Maduro? En su política hacia Venezuela. Sin lugar a dudas, Federico Gutiérrez, no hay nada que hacer. Incluso, por ejemplo, Sergio Fajardo está hablando de reactivar esas relaciones, pero no con el régimen como tal, sino de reactivar esa economía paralizada y peligrosa que se está gestando en la frontera. Pero ustedes recordarán que en las antepasadas elecciones, porque es que Petro lleva siendo candidato ya bastante tiempo, él fue a solicitar dinero. Dijo que no, pero el propio Diosdado Cabello lo dijo públicamente. Aquí vino el candidato Petro a pedir plata y no te lo vamos a dar. Incluso ahí hubo un roce. Entonces, tradicionalmente, Petro también fue muy cercano a Hugo Chávez. Tiene a Piedad Córdoba. Él la postuló y salió electa senadora de la República. Y todos sabemos la cercanía de Piedad Córdoba con el régimen. Así que aquí no hay que pensarlo mucho. Fico es el que está más distante y el más cercano, por supuesto, Gustavo Petro. Marta, como siempre, muchísimas gracias, mucha suerte a Colombia. Yo creo que la suerte de Colombia es nuestra, inevitablemente, ¿no? Así que estamos aquí cruzando los dedos para que esos indecisos se activen y puedan cambiar un poco este panorama. Gracias, Marta. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Marta Soto, editora de investigación del diario El Tiempo de Colombia. Mañana regresamos. Tenemos también otros análisis. No se los pierdan porque, obvio, no nos hemos olvidado de lo que pasó en Caracas. Ese encuentro entre algunos representantes del gobierno de los Estados Unidos en algunas áreas. Por cierto, hoy me decía un experto, no es una política de la administración Biden. Aquí hay separación de poderes y no necesariamente están coordinados. Pudo haber sido la idea de algunos, pero eso no representa a la totalidad de la administración. Y por eso esas individualidades, esa falta de coordinación, trajo ahora estos dimes y estos diretes y este retroceso aparente en lo que querían hacer con Maduro. Vamos a estar hablando de eso porque no ha dejado de ser un tema. Por ahora les digo, chao mundo. Este programa fue presentado por... Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Blue Island Investment Group, protección de capitales con altos rendimientos. Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Blue Island Investment Group, protección de capitales con altos rendimientos.